Música De la cruz Reino consigo donde hace el sonido Las solas del mar De la cruz Pedacito de patria que saben los reyes de todo De la cruz Son noches y lujos de estrellas Valdía y muerte De la cruz De la cruz Fue Música Veracruz, pedacito de patria que sabe reír y cantar, veracruz, sobre tus noches ilumio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, pedacito de patria que sabe reír y cantar, veracruz.